Buenas a todos gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Davos Eneice. Señoras y señores, ¿qué es lo que tenemos en el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a reaccionar? Hoy les traigo momentos de venganza en el fútbol. Deben haber muy pocas sensaciones en la vida mejor que vengarte de alguien dentro de la cancha de fútbol. Y los jugadores muchas veces, por más que son profesionales y por más que el fútbol es su trabajo, en el momento que estás jugando te olvidás de todo eso. Y si un tipo te habló de más, después vale, cerrás el culo, se lo hirtás en la cara, como tiene que ser. O no te digo una hinchada, una hinchada te insulta, después metes un gol y ¿dónde te metes? Yo mando a callar a todo el estadio, olvídate. Bueno, justo ayer Erling Haaland erró un penal contra Bayern Múnich, todo el estadio lo puteó y después metió un golazo al ángulo y nos mandó a callar. Acá bancamos a Haaland, acá somos soldados de Erling Haaland. Ah, y también muchachos les digo esto y comenzamos con el video. Si pueden suscribirse al canal que es completamente gratis, me ayudan un montón. Me sale la estadística que hay muchísimas personas que ven los videos que no se suscriben. Y verdaderamente me ayudan un montón suscribiéndose, dándole me gusta al video, compartiéndolo. Así que nada, si quieren ayudar a crecer como comunidad, les agradezco mucho eso. Gracias de corazón a todos por los comentarios positivos que recibo todo el tiempo. Y si a alguno se le ocurre una buena idea para hacer en un video, que me la diga en los comentarios. Que generalmente el comentario con más me gustas o el pedido que más se repite lo terminamos haciendo. Dicho esto, vamos con el video muchachos. A ver este, atención, ya que arranca así le da mística al video. Arranca Cristiano diciendo a la gente que grite en el nombre de Messi más alto y riéndose en el calentamiento. Ahora, ¿qué pelotudez cantar Messi, Messi, Messi para enojar a Cristiano? ¿O cantarle a Messi, Cristiano, Cristiano, Cristiano para enojar a Messi? Esa rivalidad es de los hinchas, entre ellos está todo bien. Bien, se ríe Cristiano y atención en el partido. Penal para Portugal, gol de Cristiano Ronaldo. Bueno, bien, lindo gol, buena definición. Atención, otro más. ¡Uf! El defensor y el arquero se descuidan, la pincha Cristiano. Y ahí ya clavó, olvídate, ¿qué decían? Se toca al oído. ¡Uuuu! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo te va, Ancovicho, por favor? Hack trick, golazo al ángulo y dedicación. ¡Tú, tú, 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 tú! Atención a esta. ¡Ah, me acuerdo de esta! ¡Sí, señor! Esto es octavos de Champions League 2019. En la IA Namfield salió 0 a 0, Bayern Mews contra Liverpool. Y Kimmich se la recupera a Mane y se lo grita en la cara. Se lo festeja. Mane solamente sonríe. Y en la vuelta, Mane, ahí está. En la vuelta, Mane le mete dos goles. Mirá este golazo. La controla, la pisa. ¡Qué golazo, boludo! ¡Qué golazo! Neuer queda pagando mal. Mirá. Bueno, falta el otro gol. Metió dos goles ese día. Y pensar que hoy en día, Sadio Mane y Kimmich son compañeros. ¡Qué vuelta que da la vida! Y el fútbol en sí. Impresionante. Atención a esta. A ver esta. ¡Upa! Se planta Diego Lainez. Y le dice, sos muy bajito. ¡Sos muy bajito! Le dice, uh, otra vez. Uh, uh, bueno. Se le ríe en la cara. México, Estados Unidos. Veo qué es esto. Ahí se asalta a sus compañeros, lógicamente. Tú no sabes jugar, le dijo algo así. Bueno, a ver esta. Uh, esta fue hace muy poquito. Sí, 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 sí. Esto fue en el Mundial, muchachos. ¿Se acuerdan? Alemania-Japón. Rudiger se hace el canchero. Y después, gol de Japón, el que se lo da vuelta. Gana Japón 2 a 1. Y Rudiger se queda pidiendo un offside inexistente. ¡Qué grande Japón, loco! ¿Qué grupo loco es ese? ¿Se acuerdan que en un momento estaba pasando Japón y Costa Rica? Y se estaba quedando afuera España con Alemania. Se le dirige Van Dijk. ¡Uf! ¡Ah! Esto es cuarto de Champions, 2018. Gana Liverpool 2 a 1 esa idea. Después le da vuelta. Y parece que Van Dijk se queja. Esto no es falta. Perdón, pero esto no es falta. Mirá si Sterling va a tener suficiente fuerza para tirar a Van Dijk. Aparte, no le impide despejarla bien. No se queje, Virgil. No se queje. Buen corte. Buen corte. ¡Eh! Bueno, pará, Van Dijk. Soltalo, boludo. Hijo de puta, te van a dar, hijo, boludo. Muchachos, este señor que están viendo acá. El señor Virgil Van Dijk. ¿Sigue siendo uno de los mejores defensores del mundo? Para mí sí. Pero veo muchos tops que arma la gente que no lo pone. Yo creo que uno a mala temporada. De su equipo en sí, porque él estuvo mucho tiempo lesionado. No lo puede dejar afuera del top. A un tipo que en los últimos 5 años se mantuvo como uno de los mejores centrales del mundo. Hay que bancarlo un poco más. Virgil le parece un defensor con todas las letras, ¿eh? Acá somos soldados de Virgil Van Dijk. Atención. Wayne Deyfeller conversa con Balotelli. Gol de Balotelli. Agarra la pelota. Lo mira. Así le hace. Así. Encima, este gol fue el último minuto. Ese día, Borussia Dortmund empata 1-1 con el City. Y el City lo empata en el 90. Mirá lo que le hace Balotelli. Tuk, tuk. Lo banco, lo banco. El arquero la boquea. Le metes el gol. Lo mandas a cazar. Le dice que patea a ese lado. Se lo señala bastantes veces. Pateó al otro lado. Hijo de puta. Igual, encima se tira. Encima se tira. Yo soy el arquero y lo cago a trompadas. Porque el arquero cuando señala... No sé si lo hace para descansar. Lo hace para ponerlo nervioso. O sea, el tipo va y se tira. Otra vez sí, encima. Sigue, boludo. No para más. Árbitro, amonestación. Árbitro, amarilla. Está insistiendo en la violencia. Menos sangre el arquero igual, loco. Anda a cagar la piña. Dale, ya fue. Atención a esta. Van Persie. El gran Robin Van Persie. Uh. Hay que hacerle eso a Van Persie. Un tipo que la rompió toda en el Arsenal. En el Manchester United. Uy, uy. Bueno, apenas te tocó. Dale. Gol de Van Persie. Robin Van Persie. Uf. Le dice algo a la pasada. Pero mira. Qué delantero Van Persie. Hace poco me topé con un video de Van Persie. Donde muestran sus mejores goles de volea. Impresionante. Le doy a pedir a mi editor que por favor ponga 3-4 goles de Van Persie de volea. Para que la gente lo vea. Increíble, muchachos. Debe ser de los mejores jugadores haciendo ese tipo de goles. No me acordaba de ver uno en United cuando ganó la premia de 2012-13. Pero estuvo viendo más que hizo y quedé impresionado. Robin Van Persie. Ahí lo tienen. Atención a esta. Uy, me reacuerdo de esto. No, boludo. Me reacuerdo de esto. Pero mal, eh. Mal. ¿Esto saben qué fue? ¿Esto fue? Escuchen, eh. Eliminatorias para la Eurocopa Sub-21. En el año 2015. Francia ganó la ida 2-0. Y la vuelta a la ida perdiendo 3-0. Se estaba quedando afuera. Minuto 87. Gol de Kursawa. De Leivin Kursawa. Y con ese gol avanzaba Francia por el gol de visitante. Mete el gol. Miren cómo lo celebra. Mirá. Gol de Kursawa. ¿Se acuerdan que fue en el PSG Kursawa? Es un jugador conocido. Va así. En la cara. De un jugador sueco. Mirá. Mirá, boludo. En la cara. Al minuto siguiente. Corner para Suecia. Gol. Gol. Y lógicamente con este gol para Suecia. Y mirá lo que hacen. Y después se sacaron una foto en el vestuario. Haciendo todos así. Terrible, boludo. Mirá, boludo. Mirá. Van con muerte. Van con muerte. Tomá, Kursawa. Tomá. Uf. Qué linda imagen es esa. A ver esta. Garvey. Falta. Bueno. Bueno. La agarra, agarra el Bale de vuelta. Se acomoda. ¡No! Dejá, Garvey. No te hago enojar más. Dejá, no te marco más. Qué golazo, boludo. Qué lindo meter un gol así, guacho. Falta. Cobró pena el árbitro. Taylor. A ver, Taylor. Hacelo ahora. Uuuh. Qué bien.